Sin duda, Galilea Montijo anda disfrutando muy bien de la vida y ahora con el tremendo motivo que la hace sonreír aún más. Hablamos del bombón que presume al lado de la conductora, uno de tan solo 37 añitos y con un perfil que ha causado la envidia de todas sus amigas y fans. Y es que si bien este romance se había convertido en el rumor del año, Galilea no quiso ocultarlo más dando rienda suelta a sus encuentros con su muñeco. En las instantáneas podemos ver la gran química que se cargan, aunque también la vimos encantada por el paquetazo de su novio. Y es que era evidente que la Gali no podía dejar de ver la bendición que ve llegada a su puerta, dejando en claro que la vida sigue y la que puede, puede. Él es Isaac Moreno, un modelo e influencer español dos añitos más joven que ella, que vive hace ya un tiempo en tierras mexicanas, tiene un hijo y también está separado de otra mujer. Lo que sabemos es que al parecer llevan un año conociéndose, gracias al peinador y amigo de la presentadora Bernardo Javier, quien los presentó. Llegaron juntos al Festival de Mérida y también a los Premios Latina Más en Miami. También se les vio caminando por la Ciudad de México y estuvieron bastante amorosos hace pocos días, en el cumpleaños del compadre de Galilea Montijo, Alfonso Weitzman, en Quintana Roo. A la tapatía se le pudo ver en varias ocasiones arrimada al influencer español, aunque su publicista, Dana Vásquez, salió a aclarar los rumores. Ella está divorciada y firmada desde hace meses, y de seguro la verán con mucha gente. Sin embargo, diversas fuentes afirman que la presentadora está intentando que el español se integre en algunos proyectos de Televisa y se quede en México. Una historia un tanto similar a la de Michelle Reynaud, quien impulsó la carrera de Danilo Carrera y ahora él es todo un galán de telenovelas, solo que ya no están juntos. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres. Mayelle Alonso le cierra la boca a Lupillo Rivera y esta vez por seguir tirándole frente a los medios. Pero si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.